Quieres ser un campeón, los campeones no descansan, ser un campeón y mantenerse es lo más difícil porque todo el mundo te quiere tumbar, tienes que estar listo para pagar las últimas consecuencias Saban, cuando tú y yo estábamos en Dynasty, éramos una cosa grande, honestamente o sea, cuando tú estabas en Dynasty conmigo, tú estabas en tu carrera, en ascenso por una cosa a 100 millas por hora pero puedo notar que desde que diste un cambio de mentalidad, porque tú sigues teniendo el talento desde que diste un cambio de mentalidad y no sé, las cosas como que no te están yendo y me explico y me explico, y te lo digo con todo el respeto, porque usted es el campeón la luz de tus ojos, la luz de tus ojos, ya más que no, la seguridad ¿Quién más? Cuando tú te metiste en el problema, ¿qué pasó? Nadie te ayudó, te dejaron solo, en cambio cuando Mr. Ray y Craig González, dice que tu amigo ¿Ah? Se metió en el problema, ¿quién dio la primera cara? Usted el campeón, ahora te digo yo, yo hablé con mi jefe, el mejor jefe del mundo, Eddy la Maravilla Colón y le dije, Eddy, nosotros necesitamos un refuerzo, camino aniversario para que fortalezca este camerino como tiene que ser yo entiendo que ese hombre eres tú y de hecho, si te unes aquí mismo y lo haces oficial en la opinión de Gilbert solamente tiene que firmar el contrato y no importa tenemos un gran oponente para aniversario para que tú defiendas ese campeonato del Caribe puede ser de Estados Unidos, puede ser de Canadá de México, de Japón de Europa, no importa usted diga quién es y nosotros se lo vamos a poner al frente en aniversario para que usted mire se defienda como usted quiera ¿Qué a usted le parece? bueno, te tiré hasta que se acabe el programa es que te has dicho tanto que te haces pensar como si tú crees que yo soy un imbécil no, no, no tú te crees que a mí se me olvida todas las que tú me has hecho todas las que yo me voy a cobrar de ti vamos a unificar los campeonatos yo sé el lugar yo sé el lugar yo sé el lugar aniversario 51 pues ¿sabes qué? ajá la tienes te vas a quedar sin la soga y sin la cabra eso te creo y yo te propongo que utilicemos mesas te propongo que utilicemos sillas y lo más importante de todo que yo sé que te va a gustar porque tú eres un trepador profesional es que usemos escaleras sillas mesas y escaleras en el más importante de todos aniversario 51 vamos a hacer la historia por primera vez los dos campeonatos en el mundo por primera vez se van a unificar al frente de todo Puerto Rico en Bayamón campeón versus campeón sillas sillas mesas y escaleras ¿qué me dices? eso no va eso no va ni hoy ni mañana ni en aniversario eso no va eso no va es que tienes que ser bien porque hay bien cobarde tú vas a pasar a la historia como que el derrotado y de preso Juan Gilbert poco a poco va a ir subiendo esa escalera y cuando agarre esos dos títulos yo quiero que prendan el flash de su cámara porque voy a agarrar el campeonato de Puerto Rico en la derecha el campeonato del Caribe en la izquierda los voy a subir hacia el cielo y quiero que tomen esa foto histórica cuando vean al doble campeón de esta empresa porque así va a ser quieres ser un campeón tienes que estar listo para pagar las últimas consecuencias de tus acciones tú sabes quién soy yo y tú sabes lo que yo hago es que The Precious One Gilbert va a ser realidad tu peor pesadilla cuál es tu destino tu destino está en las manos de The Precious One Gilbert porque si no estás con el nuevo orden estás en su contra ¡Gracias!